El conductor salió ileso, pero el accidente causó que la bebida se dispersara en el área, lo que provocó una rapiña. Bueno, me cayó por el día del padre. ¡Eh! ¡Un buen regalo! Muy buenas, familia. Nosotros somos Izán y Nerea, somos los bolinos de Zignos y Romantic. Y como ya sabéis, estamos por aquí, por Ciudad de México y ya. Hemos estado por Querétaro y nos ha encantado. Y por Pueblos Mágicos. Y por Pueblos Mágicos. Sí. Y nos ha encantado. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Yo, como vamos a repetir... Sí. Yo espero muy bien volver muy pronto a Querétaro porque me ha encantado. A mí también. Y lo tendréis todo por el canal de Zignos y Romantic Vlogs y no os lo podéis perder porque han salido unos vlogazos. Sí. Hombre, se muestra la peña de Bernal, ¿eh? Sí. Y le voy a decir que yo solo iba a subir. Bueno, conecté con Javi. Subimos los tres, mano a mano. Yo hice la de joven. Iba con 20 botellas de oxígeno y yo quedaba... ¡La primera! Madre... ¡Eh! Cariño, que era duro, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Yo no subí por eso. Y madre, digo, no puedo con mi vida. No puedo. Y hoy vamos a reaccionar a Files en... Televisión. Televisión. En vivo. En vivo. A ver, a ver. Creo que... Que me da como tipo risoterapia, pero... Sí. Pero... Diferente, ¿sabes? Es un tipo. De una vez aprovecho para decir que no. Que sí me gusta. Sí me gusta. Por supuesto, soy de Guadalajara. Me encanta y tequilita. Un vinito tinto para una carne. Como el buen comer. Tequilita. Un vinito tinto para una carne. Como el buen comer. Que se ha levantadito. Demonstrar que... Se puede estar... ¡Sí! ¡Hostia! Todo Nunca se queja, nunca dice nada Siempre está dispuesto Te ofrece todo Es bien lindo la verdad ¡Hostia! Se come una, se come una Se come una ¡Madre de Dios! ¡Uy! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¿Cuántos años se cumplen de la independencia de México? ¡Qué onda Lala! ¡Se cumplen! ¿Cien? ¿Cien y algo no? ¿Tú cuántos? ¿Me están haciendo una entrevista? ¿Quién sabe igual amigo? ¿Cuántos años se cumplen de la independencia Lala? ¿Cuántos años se cumplen de la independencia? ¿A dónde vas güey? Y poco a poco voy a estirar la pierna ¡Uy! Hasta donde me venga bien Eso Los dedos del pie Apuntan a la cara ¡Súper! Doblamos y cambiamos Bien Las dos rodillas del lado derecho Ahora acerco la rodilla izquierda al pecho ¡Prepárese! ¿Cuál es? ¿Qué le ha pasado ahí? Un orgasmo Ha tenido un mino orgasmo, ¿eh? ¡Hostia! Es que has mirado ahí ¡Hombre! ¿Qué quieres mirar tú? Y vas a tirar para atrás, ¿eh? ¡Apenas vamos empezando! ¡Jajaja! 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 ¡Pue el perrito! ¡Ay! ¡Que la mordió! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Feliz día! ¡La emoción! Y estoy en mío, ¿verdad? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? Uy Uy, no Que Dios bendiga ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Se pegó en el pecho Y si me está viendo mi jefa Pues que me traigo unos lonches No, porque por la verdad traigo un **** de hambre Pero hoy es viernes, es vigilia ¿De qué lo quieres? De frijolitos, si se puede, con huevito Sí Unos chilitos jalapeños Y un chesquito ¿En qué se especializa la cartografía? ¿La cartografía? No, no, por otro lado Perdón, pero no puedo No, no me rompas ¿Qué pasa, Ángel? Ángel No me rompas, Ángel No me rompas, Ángel El torneo Puedes repetir eso, por favor Es que está al revés Lo han escrito al revés No, no, está el papel al revés No, no Mira Mira A verás ¡Ostras! Está hecho al revés Aunque lo ponga de otros puntos Claro Sí, sí, sí No manches, qué horror ¿Puedes repetir eso, por favor? Ingrid, no te comprometas Aquí, te lo grabo en mi celular ¿Puedes repetirlo? Qué horror Cuando vemos La manera en que respondimos Y cómo en San Mateo Estaba con Afor O en Ishuacán Estaban los ángeles azules ¡Cólo, Ángel! ¡Hostia! Pues sí, Ingrid La verdad es que Encogerte no está tan mal, Ingrid ¿Por qué no? O sea, escucha medio raro eso, ¿no? O sea, me refiero a Hacerte chiquito A eso me refiero A eso me refiero Pero lo dijiste Se ve muy bien Sí, se ve muy bien Oiga, algo que usted recuerde De su ser querido Ya estando aquí Que se le venga la memoria Algún recuerdo O sea, tantas cosas ¿Qué cree usted que le voy a recordar? No, pues mi marido era bien borracho Mi hija también era bien borracho Y estás Una bola de c*** Que tengo de borrachos Oiga, pues sí A su familiar A esta bella mujer ¿En qué país Se encuentra El famoso monumento Del Taj Mahal? ¿China? No ¿En China no? ¿Cómo que China? Fíjese muy bien Cómo va a estar La dinámica Señor Besares Se ha caído Es que lo peor Es que estás en directo Sí ¿Cómo lo haces? Ah, pero a ver En directo Aunque eso Eso es divertido Sí, pero por ejemplo La señora que se echó el pedo O sea Ah, sí Eso es lo malo Madre mía Ya está Unidad Iba saliendo De la planta cervecera Tenía como destino Tijuana En Baja California El conductor salió ileso Pero el accidente causó Que la bebida se dispersara En el área Lo que provocó Una rapiña Bien cuajada Apenas sí la probamos Porque no alcanza Para comprar No hay ningún problema Ahí con la policía No, pues que se están tirando En la calle Hostia Ay, qué bueno Eh Un buen regalo No puede ser Se repara Es que lo sabía Es que repara mucho el campo Uy ¡Ah! 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 Madre mía Se rompió la cabeza Se rompió la cabeza Está sangrando Bueno, vámonos A ver, a ver A este video Una post ¡Vámonos a una post Y regresamos con mucho más Señoras y señores! ¡Mamayorga! Casi se mata Hostia, mira Esto sí que es Es como el gandiasor Otro Y todo eso Y todo eso Y todo eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, saben que al ratito Vemos los del escándalo ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Le está saliendo esa de la nariz? Yo creo Primero No, no Escucha la gente Es que además me estás poniendo en contra al público Pero yo no te estoy poniendo en contra Es que yo creo que Yo estoy hablando en una base Ubita, por favor, discúlpenos De verdad, discúlpenos Yo creo que hicieron un gran esfuerzo No, no, no Pero para mí En lo particular Y con mucho respeto Para mí no es bailadísimo Para mí Yo no encuentro la paleta ¿Y para mí? Para mí es un bailongo ¡Bailongo! Eso es lo que es para mí Y aunque tú Perdón Y aunque ¡Univenza! ¡Univenza! Para mí, la verdad Te lo digo aquí Con todo respeto O sea, ¿tú quieres que yo dé bailadísimo? No, no, no Lo que creo es que tus comentarios Están desacertados para esta palabra Sí, no Oye, caballero Yo creo A ver, a ver, a ver A ver, Julio y Karenca Por favor ¿Qué coño? ¿Qué coño? Yo creo que aquí somos Antes que nada amigos Sí, pues Y somos una familia Me explico Yo creo que esto no está padre Es que ya, o sea, en buena onda Te digo algo No, es que ustedes ya Es que llevas desde, desde ayer Desde ayer En buena onda, güey Llevas desde ayer Jode y jode ¿Me entiendes? Karen, pero creo que no tenías No, pero Liz Pero si ves lo que me estás diciendo O sea, todo el tiempo dice Mis comentarios no están acertados No, y no estás escuchando Lo que me estás diciendo Detrás de la cámara Yo no estoy así con los guantazos que lo he pegado Este último ¿Qué? Yo creo que ha pasado algo detrás de cámaras Y... Pero... Y ella se ha calentado Y ha dicho Esta es la mía ¿Sabes? Yo en España Hemos visto también muchos fails en directo Y la verdad Algunos son brutales Valen la pena verlo Si a vosotros también os ha gustado Y os habéis reído Dadle un buen like Dejen algo bonito por los comentarios Y suscríbanse Y nos vemos muy pronto Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau